Todos los sábados por FM Top 107.1 MHz Bahía Blanca a las 9 de la mañana Deutschland sing und Tanz Alemania canta y baila Juegos, adivinanzas y la mejor música alemana Sábados Deutschland sing und Tanz Alemania canta y baila Auspiz Alemania canta y baila Ex Valgarroba siglo XXI Chiclana 491 esquina Villarino FM Top 107.1 Bahía Blanca Se complace en presentar Alemania canta y baila Con ustedes su conductor y abuelo José Antonio Maybach Y sigue, sigue la alegría En el ritmo de la polta rusa ¡Vámonos más! Estos enganchaditos suenan Good morning and morning, hola muy buenos días, ¿cómo están? Preparado para escuchar 3 horas de buena música, 3 horas Deutschland sing und Tanz Alemania Canta y baila por FM Top Bahía Blanca ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estás, Raulito? Buen sábado, gracias, muchas gracias, Raulito allá de Buenos Aires También está Eduardo, mi primo allá en Colonia Santa María de la Pampa ¡Hola, buen día! ¿Cómo estás, Eduardo? ¡Hola, buen día! Soraya Pepe Saludo grande a los amigos de Guatraché la Pampa También tenemos a Luisito Alberto Mayer, ahí prendido ya, ¿eh? Junto a Pedro, ahí todos, el saludo grande, che Y también para Alicia Leonard, que están ya prendidos, ahí va También para Walter ¡Oh, güey, güey, güey! Bueno, muy bien, ahí estamos, che Comenzamos otro programa Alemania canta y baila Desde Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires, República Argentina, ¿eh? Y acá nos dice Familia Bunzinska ¡Buenos días! ¿Cómo están, che? Y así comenzamos con los primos Tenemos un nuevo trabajo de... Después le vamos a decir, ¿eh? Junge... A ver, no me acuerdo bien cómo era, pero ahora le vamos a decir ¡Sol! 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 Tiem pero nueve cosas, que también es enganchadita la polia ¡Vamos nomás! ¡Arriba a todos! ¡Con la alegría que... Tino y Mikyung, eh, los nuevos jóvenes sabían, ¿eh? Ahí estamos, ¡eh! Muy bien, ¿eh? El amigo Walter Ooule los envió material Que lo vamos a estar pasando un ratito nomás, ¿eh? Bueno, también les saludo para... Osvaldo Kit y también para Estela Lazarich, Alicia Lona, feliz cumpleaños para Gonzalito, claro, ahí lo estábamos preparado, estamos esperando, estamos esperando Alicia que Gonzalito esté prendido ahí para pasar el feliz cumpleaños, tengo varios amigos que cumplen años hoy, estuve ahí el domingo con varios amigos esperando el mío, así que bueno, tenemos esta semana con muchos cumpleaños, y los gringos, che, polkas de los gringos, me gusta bailar polka, esto es lo que estamos escuchando, vamos, vamos, vamos che, que está fresquita la mañana, una helada se cayó, está todo blanco, buen día, nos dice Osvaldo Kindes de Chuele Chuele, Río Negro, muy bien, hola, ¿cómo estás? Rodrigo Sequiel Navarro, hola, saludos, che, muy bien, gracias, muy bien, che, muy bien, con un poquito de frío nomás, estuvo bravo la helada esta mañana, está todo blanco, parece que hubiese elevado, ¿qué es eso? Hola, saludos grandes para Estela, eh, los de mi pueblo general, San Martín la Pampa, eh, inconfundible, de los primos, y se viene, otra enganchadita más, y ahí estamos, eh, me gusta bailar, eh, esta polquita con los primos, bueno, les voy a publicar una foto en Facebook, a ver si saben, que es, y vamos, 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 Lo estoy haciendo en este momento, eh y nos vamos, ¡Arriba esa alegría! ¡Fuerza nomás! ¡Ahí lo estoy compartiendo! A ver, vamos a jugar un ratito con esto, eh, en un ratito va a estar compartido en el Facebook, eh, ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Barrilito, barrilito, barrilito de cerveza! Los inmigrantes, un ratito de polca que llega para todos ustedes y el barrilito de cerveza. A ver... Mucho frío, dice acá, intuzangó, nos dice Rodrigo Ezequiel Navarro, eh. Bueno, a ver si habrá llegado, che, no se publicó todavía, pero en un ratito se va a publicar seguro. Bueno, ni bien se publique, vamos a jugar con eso, a ver si saben qué es. Bueno, acá también, eh, no sé cuánto habrá hecho, pero estaba como en dos grados bajo cero, eh. Lindo para los chorizos, che. El 8 fue el cumpleaños de Osvaldo King, eh, muy bien, eh, estamos todos los de Leo, eh. Un montón somos, je, je. No sé si somos buenos, pero somos muchos, che, je, je, je. Y vamos a la Firfe. Ya me dio ganas de tomar una, dice hoy, este, barrilito de cerveza, ¿no, Raunito? Claro que sí. Vas a empezar temprano, mucho frío para tomar cerveza, chico. Júbel, tengo el Pici Trinque. Y Bill Pici Trinque, dice, eh, muy bien, che, quiero tomar un poco, dice. Che, hola, eh, buenos días, saludos a la audiencia, muy buen programa, feliz sábado, nos dice, ¿quién nos dice esto? Oscar, ah, Oscarcito Madeo Lauman. Oscarcito, vamos a volver al otro teléfono, porque este ya va a ser el último sábado que lo voy a tener, eh. Al 154-62-78-14. Lo necesito para otro trabajo ese, entonces lo voy a... Lo voy a dejar de usar. A ver. Los inmigrantes, eh, en el regreso. ¿Se publicó, chico, o no se publicó la... A ver. Ahí está, eh. Ahí está publicado. A ver si saben lo que es eso. Es fácil, pero... Vamos a bailar juntos. Vamos a ver, a ver. Un regreso de cerveza. Está publicado en mi Facebook. A ver que me dicen que es. Para qué se usaba. Raulito, muy bien. Pero una... ¿Qué tipo? ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Héctor? Vamos con esta música para todas las aldeas vecinas. Desde Juan... Para que lo bailen con mucha alegría. De... POM... Pero Fernández. Mañana fresca y con garuga. Ah, mirá vos. Muy lindo programa, muchas gracias. Estela... Eh... Lazarino dice... Arenado Cayetano. Es... El nuevo emprendimiento de Nico Gastón, eh. Deseándole buen agurio. Bueno, muy bien, eh. Bueno. Bien, Raulito. Ahí estamos con los hermanos del Bobby Gatre. Y Ritzer, Rode, Epeñé. Las tres manzanitas rocas. ¡Aquí, Rode, Epeñé! ¡Aquí, Rode, Epeñé! Y donde... Arenados Cayetano. ¿Dónde está el lugar? Allá en San Martín, ¿no? Bueno, seguimos a ver si... El saludo para... Si, está bien. Trae ritzero de plié, trae ritzero de plié, trae ritzero de plié, trae ritzero de plié. Basta de splash, píri, trae ritzero de plié. Y con la voz, vamos a estondre. ¡Eso! Bueno, muy bien, che. Eso, vamos, 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 che. Ah, bueno, claro, sí. Estaba fácil, ¿no, Raulito? Estaba fácil. Pero hay mucha gente que no la conoce. Por eso la... Ayer estuve haciendo una entrega de muebles en la casa de una cliente. Y la vi ahí, la tenían todavía, no, no. Y la tienen impecable, ¿viste? Está impecable, está. Está como recién sacada de... Lo único la pintaron de blanco, no sé si eran blancas o eran color marrón, me parece. No me acuerdo bien. Tiene muchos años, ¿eh? Bueno, muy bien ahí, las tres manzalitas rojas. Y se vienen, ¿eh? Se vienen los amigos. Que enviaron el nuevo material. Y Noye Jung, ¿eh? Los nuevos pobres. Ahí estamos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a escuchar el ripartamita, ¿eh? ¡Eso va queriendo! Y otra vueltita que se termina, se termina, se termina, se termina. Se viene... A ver cómo suena. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, ¿eh? Y así es el color de madera, con pintura verde, claro, y algunas eran beige. Jalisco, 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 tú tienes tu novia en Guadalajara. Muchacha bonita, la perna más rara, de Tocco, Jalisco, y Guadalajara. Bueno, saludamos a Walter que nos envió este material, eh Muchas gracias, che Muy bien, Cristina, ¿eh? Pero, ¿de qué tipo es? Hola, ¿cómo estás? Martita Pasoni, allá en mi pueblo General San Martín La Pampa Buen día, che Hola, bueno, Soraya ya la estamos saludando hoy Soraya Feter y también Raulito De Serri, buen día, buen programa, buen fin de semana Para vos y la audiencia, nos dice Raulito de Serri, eh Gritar con calor, abrir todo el pecho Pachar ese grito Que lindo es Jalisco Palabras de honor Abrir todo el pecho Pachar ese grito Que lindo es Jalisco Palabras de honor Muy bien, muy bien, muy bien Salud grande para Ricardito Faik Melodios de la patria ¿Verdad? Muy bien Muy bien Muy bien También este También este Mi amigo el contador También Gastón Está cumpliendo años Feliz cumple, che mujeres muy lindas, re chulas de cara, así son las hembras de Guadalajara Muchas gracias Germán, un saludo grande a los amigos de Rosario Saludos a todos los amigos brasileros que nos están escuchando por la página www.alemaniacantibailarradio.com y ahí pasó, es Jalisco por Tignoye, Tignoye y Ungue, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, ¿eh? ¿Cómo estás José? Acá escuchando el programa y tomando la marcha de El Indirante desde el Chaco, en homenaje a nuestras familias, tengo el sumo placer de presentarles el primer material discográfico de los hermanos del Volga, de corazón a corazón, para todos ustedes, y suenan de esta manera Bueno, tenemos más material después de Tignoye y Ungue, ¿eh? Un ratito nos vamos a pasar, ¿eh? ¡Marcha del inmigrante! ¡Qué lindo tema este! Ten, tres, 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 tres! Bueno, hay una foto publicada en el Facebook, me pueden buscar como José Antonio Mayo H. Becher, ahí me van a encontrar y me tienen que decir qué es lo que publiqué. Buen día Che, qué frío, mandame una canción linda, se la dedico a Marcelo Ducara, ojitos celestes, Norma dice. Bueno, buen día Norma, ¿cómo estás Norma? Norma y Marcelo, tempranito, prendidas a la radio, vamos Che. Hola, ¿cómo estás? Buen día Judith Quiroga, bien, bien, sí, es una heladera, lo que pasa es que, ¿qué tipo de heladera es? Ahí estamos, ¿eh? Hola, buen día, ¿cómo estás? Isabel Pascal. Hola José, soy Isabel, quiero mandarle un saludo grande a mi papá, José Luis Pascal, que el día 8 cumplió 88 años, ¿eh? 88 años, muy bien, muy feliz cumple. El mejor mueble de Algarrobo al menor precio, en Expo Algarrobo siglo XXI, mesas para televisor, una funcional, dormitorios, camas de una plaza, petit muebles, espejos, mesas de computación, mesas de comedor, medidas especiales, sillas. Toda la línea de muebles de Algarrobo, en Expo Algarrobo siglo XXI, Chiclana, 491, Chiclana, esquina Villarino. Bahía Blanca, todos la conocen como la boutique del camionero, pero usted siempre recuerde que su nombre es Tapicería Ideal. Ideal para el camionero que quiere a su camión, reformas de butacas originales, pasadas con flecos, cortinas de parabrisas y todos los accesorios para que su camión siempre luzca mejor. Tapicería Ideal, estación de servicio Rodovía, ruta 3, kilómetro 6, 96, Bahía Blanca. Si vas a comprar muebles, hacelo en Expo Algarrobo siglo XXI. Si quieres tapicerar tu camión, andá a verlo a mi papá, en Tapicería Ideal. Yo te lo recomiendo. Escuchá Alemania Canta y Baila por Internet. En nuestra página www.alemaniacantaybailaradio.com Lleva a Alemania Canta y Baila en tu celular, bajando la aplicación en Google Play o Play Store. Alemania Canta y Baila. Por IFIMETOP, Bahía Blanca. Deutschland sing und tanz. Alemania Canta y Baila. Alemania Canta y Baila. Listo, nos estamos escuchando, eh. Saludo también para Marcelo Maipa, eh. Este con Y, eh. Para Esther Bechler también. Muy bien, muchas gracias. A ver. ¡Gracias! 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 El listón estamos escuchando ¡Aleguía! ¡Hot, ho, hot time! ¡Así, así! ¡Bien, Graciela! ¡Muy bien! ¡Bien, Graciela! ¡Muy bien! ¡Por cumplir mañana, eh, las mellizas, eh, Rupel! ¡Muy bien! ¡Muy feliz cumple! Pues nunca falta el poño con la papa al horno Y la cerveza bien fresquita y agrané Hay fiesta en la aldea Toda la zona por las radios se enteró Ya estoy sintiendo las faruzcas y las polcas Ya tengo ganas de comerme algún tiro ¡Vamos para la aldea! Que la bandita de los encuelva toca ¡Vamos para la aldea! Que bailaremos chamamé y porcar rural Hay fiesta en la aldea Es como un premio de trabajo semanal Es un misterio de una noche de alegría Que fortalece nuestras ganas de luchar Es César, una argentina Del inmigrante y del criollo soñador Una cultura propia y linda de esta tierra Por eso vamos a la fiesta de la unión ¡Vamos para la aldea! Que la bandita de los encuelva toca ¡Vamos para la aldea! Bueno, ahí estamos con los reales El saludo grande para Olinda Para todas las amigas de Olinda, eh Que están escuchando la radio Y todos los que cumplen años también, eh Muy bien, gracias A ver, eh... A ver qué tenemos acá Eh... hola, eh... Mirta Betentorf, eh... Betentorf Eh... buenos días Viéndolo desde San Pedro Buenos Aires Saludos a toda la audiencia, eh Eh... bueno, ahí estamos con Graciela Eh... bueno, saludos grandes Sí, bueno, mañana tenemos cumpleaños Muy bien Vamos para la aldea Que la bandita de los encuelva toca Vamos para la aldea Que bailaremos chamame y porca rural Muy bien, Marta, eh... Eh... sí, es una ladera Pero qué tipo de ladera No llevaba cables esa Bueno, ahí estamos, eh Con ti Noi yungue Ihat Sogen Aintringue, eh Yo quiero... A mí me gusta tomar Eh... bueno, me gustaría tomar algo No sería así la traducción, eh Pero yo quiero tomar algo Así estamos Ahí estamos, eh Vamos a escuchar, eh Les duele el cuello, eh Por eso que... Quiero tomar algo, eh Muy bien Un baile, eh Un baile, eh Es getrunken Alfil, beser, vermerge Raus, raus Tausabigo, getrunken Les haber mir geseh Les haber mir geseh Das undere del volk Lesiembros, oberste Das undere del volk Lesiembros, oberste Yo también dice, Raulito, por ejemplo Eh, por ejemplo Eh, por ejemplo Cerveza, eh Muy bien Les haber mir geseh Das undere del volk Lesiembros, oberste Das undere del volk Lesiembros, oberste Les haber mir geseh Les haber mir geseh Les haber mir geseh Saludos a Pedro Saludos a Pedro Y a todos los campeanos Che, a todos los sanmartinianos Que ya tienen ahora El aniversario El otro fin de semana Debe ser, ¿no? Raus, raus Dausabigo, getrunken Saber dir geseh Saber dir geseh Das undere del volk Lesiembros, oberste Das undere del volk Lesiembros, oberste Lesiembros, oberste Lunch ¡Gracias por ver! Bueno, muy bien, ahí estamos. El viernes parte de la inauguración del desfile, dice el general San Martín La Pampa. El martes se inaugura la restauración de la comisaría. El sábado a la noche baile, muy bien. Bueno, la comisaría con algún preso la van a tener que reestrenar. ¡Ja, ja, ja! Como las viejas de época, che, cuando agarraban los borrachos del pueblo ahí. ¿Cierto, Luisito? Ahí estamos, che. Muy bien. Bueno, seguimos, ¿eh? Bueno, buen día, ¿cómo estás, Ana Prost? Van, dice, saludos para mis amigas Anita y Carolina Krieger, de general San Martín La Pampa. Nos dice Ana, ¿eh? Bueno, muy bien, che. ¿Anita estará escuchando? Este temita se lo estamos dedicando a Célica y Juan Dúa y te cumplen... Uy, me olvidé anotar los años de casado. Bueno, muchos. Y este temita se lo estamos dedicando, ¿eh? A los amigos de Punta Alta. Por ahí estoy haciendo 20 cosas a la vez, este... Disculpadme, Célica. Y encima, dice, te hacían baldear toda la comisaría, dice, y hasta los caballos, dice Raulito. No sé, yo no estuve nunca ahí, ¿eh? No sé cómo es la cosa, Raul. No, no, ni idea. No sé, hermano del Bolga, amor y celos. No sé, hermano del Bolga, amor y celos. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Lali Shefe? Buen día, José. Desde Punta Alta. Buen sábado. Abrazo, muchas gracias, sí. Y otra vueltita, vamos, Che. ¡Zoo! Que se va poniendo lindo. Con esta música para sacarse un poquito el frío, Che. Que hoy, en la buena la vista cayó, ¿eh? Especial para los que están haciendo chorizo. ¡Zoo! 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 ¡Gracias! 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 El amigo allá de Coronel Suárez, César Mellinger, mis saludos desde la Colonia 2, muy bueno, lo que haces, muchas gracias César, gracias. Buen día, Néstor Rosé, un abrazo a la gente de Ulra, de San Miguel, podrás pasar un tema de los gringos del Volga, que mañana actúan en las fiestas del Día del Niño, junto al grupo Tentación de Paraná. Ah, cómo, no vamos a poder pasar algo de los gringos, che, de los amigos de Felipe, pero, por favor, ahora te pasamos algo, vamos a ir buscando, eh. Mi, seis, seis. Mir, seis, seis. Solustico un sofro, miresa insol Miresa insol, miresa insol Solustico un sofro, miresa insol Bueno, bueno Uy, sasa, uy, sasa So, que, so, pa, y un, si, rai Bueno, muy bien, otro temita de Tignoye Yungue Polka de Gabriele Y así repasamos los temas que nos enviaron, eh Los gringos querían, muy bien, vamos a buscar Acá tenemos los gringos, a ver, che, que tenemos de los gringos, a ver Unas polquitas enganchadas, eh Ahí estamos, ya lo programamos Gracias, Leto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Expo Algarrobo Siglo XXI Expo Algarrobo Siglo XXI les ofrece Amplia línea en cerámica y gran variedad en cactus Expo Algarrobo Siglo XXI siempre el mejor mueble al menor precio Expo Algarrobo Siglo XXI Horario corrido Se prepara con todo Se viene la gran fiesta de la carneada dos mil dieciocho ¡Qué propuesta gastronómica, por favor! De entrada, de entrada, rusa con fiambres caseros, morcilla blanca, negra, salame, queso de chancho, chorizo seco, jamón crudo y bondiola Calentito, chorizo hervido con ensalada, carne de cerdo y carne de vaca y papas al horno ¡Riquísimo! Postre helado y canilla libre de vino, cerveza, gaseosas, whisky, caballito blanco, fernet y champagne toda la noche Y para mover, la presencia estelar del Grupo Astral Y además una noche colmada de sorteos Décimo séptima fiesta provincial de la carneada Presentada por Asociación Cultural Germano-Argentina y Alemanes del Volga Sábado dieciocho de agosto a las nueve de la noche En el Club Germano-Argentino de Pueblo San José Contacto para venta de tarjetas Cero dos nueve dos seis quince cuarenta cuarenta y ocho noventa y nueve ¡Voy chilen sin un dance! Alemania canta y baila Muy bien, seguimos entonces con los gringos Bueno, los amigos de Ulra pidieron a los gringos, che, y estas polquitas enganchadas, ¿eh? Tenemos saluditos de Omarcito López, un saludo grande para Omar, ¿eh? Buen día, Omar, ¿cómo estás, che? Los amigos de Maravillas Alemanas, en un ratito vamos a poner un tema, ¿eh? ¿Por dónde andan este fin de semana, Omar? Eh, hola, buen día, ¿cómo estás, Teresa Casabones? Buen día, José, desde General Roca te escuchamos, linda música, familia Rauschenberger, ¿eh? ¿Te interesa? Muy bien, vamos a ver, a ver... Bueno, nos envía un mensajito Carmen, ¿eh? Que nos dice que nos pide el Grupo Astral, ¿eh? Ya tenemos programado el Grupo Astral también, ¿eh? ¡Volta! 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 Y otra vuelpita, vamos, vamos, vamos Eh, bueno, 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 bueno ¿Qué le pasa a los gringos, che? Bueno, no quieren seguir Bueno, ahí tenemos, eh, a Grupo Astral los pidieron Ahí estamos con Grupo Astral Fiesta privada en Crespo, no hizo mar Eh, el sábado que viene la aldea María Luisa, eh Con los gringos, el volga Y el domingo, aldea protestante Bueno, muy bien, ahí está, maravillas alemanas, ¿sí? Ya tenemos programado algo de maravillas En un ratito, hermano, vamos a poner Hola, José Buen día, el sábado, el mejor día para disfrutar Tu programa de hoy, se ve Oscarcito 2 ¿Cómo estás, Oscar? Buen día, Oscarcito Salud grande, chico Salud grande, chico Salud grande, chico Música Música Muy bien, ahí está para Carmen, que había pedido Grupo Astral, che Como dos grados está haciendo en Bahía, eh Pa, está fresquito, che Ahí estamos, en un banerón, eh, música brasilera, che Maravillas Alemanas Hola, ¿cómo estás? Buen día, Alcira Ney, escuchando otro hermoso programa, muchas gracias, desde Luján, Buenos Aires, saludos, eh, cordiales, muchas gracias, Alcira, Alcira Ney. Música Linda música la brasilera, eh Música Saludos para Mari Ignacio, Mari Ignacio Díaz Música 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 Se terminó, se vuelven otra vez Música 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 Saludorando a los amigos de Tentación, eh A ver si tenemos algo de Tentación, acá vamos a buscar, eh Música Música Que lo vemos, mañana, muy bien, nos vemos mañana, muy bien Música 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 Chotis Brasileiros. 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 Tantos recuerdos de nuestras aldeas, nuestras vivencias, nuestro pasado. La tradición nos ha marcado lo que hoy somos en nuestra sangre. Gracias, Miguel Llamde, por difundir todo esto. Donde quiera que estés, te damos gracias, porque con orgullo seguimos bailando, cantando y con sentimiento, aunque a otro lugar nos lleve el viento, seguimos sintiéndonos alemanes. Tantos recuerdos de nuestras aldeas, 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 Fuerza muchachos, vamos Fuerza muchachos, vamos Fuerza muchachos, vamos Con mucho cariño para todos los amigos Que nos han acompañado durante estos ocho añitos con la música Y condicionalmente a cualquier lado donde la música nos llevó Siempre han estado junto a nosotros, para ellos Este balciadito de amistad ¡Vámonos! ¡Vámonos amigos que nos bailen, vamos! ¡Fuerza muchachos, fuerza! ¡Fuerza muchachos, fuerza! ¡Fuerza muchachos, fuerza! Otra vuelta, que va lindo, otra vuelta y nos vamos, vamos ¡Fuerte! 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 Bueno, bueno, ¿qué tienen ganas de escuchar, chi? 154-62-7814, 291-154-62-7814 o 488-0344. Es nuestra vida de comunicaciones. Vamos a conocer hermanitos del bollache. ¡Oh, salsa! Un saludo para Doras Ariñez. Un saludo para Norberto García. También para Griselda Meller. Un saludo para Norberto García. Un saludo para Norberto García. Celica también está prendida. Y también Adriana se le da por la cosa grande, chi. Y otra vueltita, chi. Esa záfara se le hace frío. Saludo para Juli Reynoso. Reynoso, háblame. Hola, buen día. Felicitas, Omarcito Jorge Reynoso. Buen día, José Antonio. Mi saludo, mi saludo. Deseando un buen fin de semana para todos. Muchas gracias. 49 años eran los de casados. Estaba esperando la respuesta. La... Y Juan, las bodas de oro. Ya se están preparando. Dice, muy bien. Hola, Edelma. ¿Cómo estás? Buen día, Edelma. 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 En Expo Algarrobo siglo XXI le ofrecemos el mejor mueble al menor precio. Mesas, sillas, modulares, juegos de living, amoblamiento de cocina a medida, muebles laqueados. Expo Algarrobo siglo XXI, Chiclana 491, Esquina Villarino, Bahía Blanca. Seguinos por Facebook como Expo Algarrobo siglo XXI. Fletes y mudanzas Charlie. Rapidez, confianza, compromiso, responsabilidad. Fletes y mudanzas Charlie. Teléfono WhatsApp 291-46-51-279. Búsquenos en el Facebook como Charly del Gobo. Fletes y mudanzas Charlie. Alemania, canta y baila. FM 107.1 Seguimos con ti. Noi y Yungue. Y las Tres Marías y Estancia, San Blas. En mi pueblo había un ranchito, allá al lado maudicando. De blanquísimas paredes, y naranjales rodeándolos. Ahí viven tres hermanas, las tres llamadas María. ¿Qué le está pasando a Edelma? Hola José, ¿cómo nace? Yo en cama, dice. Como bronquiti. Buen fin de semana, bueno. Muy bien, que te confongas pronto, Edelma. Saludos para Griselda. Mera nos dice, hola, hola Griselda, ¿cómo estás? Para que mis versos conmuevan su alma y llenen de calma mi corazón. Apenas se va el lucero, el alba lo llama el sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El saludo para Ramón Schoenfeld y también para Argentina. Rarón. Te estamos escuchando de La Pampa por Internet. Muy lindo programa, muchas gracias. Gisela. Los amigos de Arata, ¿no? En Arata, ¿no? No. La Pampa. Sangre de Toloñarón, caucho rico en la mano ya, orgullo del Taragüí. Estancia San Blas la criolla, donde se habla el guaraní. Ni a Fermina, la patrona, con tu algurí. Regalón, esta chacholico bueno, sangre de Toloñarón. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Tiyugue. Tino y Eiyugue. Muy bien, ahí estamos, che. Seguimos. Tim y Eiyugue. Tim y Eiyugue. Tim y Eiyugue. Los alegres campesinos, che. Hola, Ramón. Hola, José. Te saludo hoy desde Villa General del Verano, Córdoba. Abrazos grandes, amigos. Bueno, muchas gracias, Ramón. Tim y Eiyugue. 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 Tijan con bien sanher, tijan de roguero, tijan con car Y otra vueltita con la de vestido rojo Tijan con bien, bien sifo A ver que si saben lo que es Binderspring, que las hacía mi abuela con cuatro agujas. Y ya están los enganchaditos, che, alegres campesinos. ¡Ey! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así lo baila mi gente! ¡Vamos con mucha alegría! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Me parece que llegó la hora del mate ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para... Jorge... ¡Gracias! 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 Cuando nosotros escalamos... ...y con ser que vencer, prenda aire, senso, un filé, es tu minerme, no... ...el pique, vergue, sonique, jeque, inter vagabundo es siempre de haber... ...el pique, vergue, sonique, jeque, inter vagabundo es siempre... ...el pique, vergue, sonique, jeque, der vagabundo es siempre de haber... ...el pique, vergue, sonique, jeque, der vagabundo es siempre de haber... ...el pique, vergue, sonique, jeque, inter vagabundo es siempre... Que merecís por raíces Eso, vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, esto es para... ¿Raulito comenzó con la cerveza o no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, el saludo grande para Roberto García se nos cortó la comunicación Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lindo tema Lindo tema, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, 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 sí ¡Verdad? ¡Verdad? ¡Verdad! 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 Música 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 Bueno, ¿qué tienen ganas de escuchar? A ver... Música 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 Expo Algarrobo siglo XXI les ofrece todo en artesanías de Algarrobo, lámparas colgantes, veladores, relojes, tablas piseras, bandejas, perrecheros de pared y pie y mucho más. Música 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 Esquina Villarino, en el Facebook como Expo Algarrobo Siglo XXI. Deutschland, sí, un dance. Alemania, canta y baila. Tengo el corazón llorando, sufro tanto al despedirme, he guardado tu retrato y me tengo que marchar, con esta canción te digo, que no vuelvo nunca más. Morenita linda, lo que yo te amé. Nadie me lo quita porque lo guardé. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. Música tirolesa me pide, ¿eh? A ver, algún yotel podía ser, ¿cierto, Raúl? Algún yotel, sí. Muchas veces tuve celos, y me pareció entender, que tenías otro dueño, y otro corazón también, uno que me lo ofrecías, y un segundo para él. Morenita linda, lo que yo te amé. Nadie me lo quita porque lo guardé. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. Tengo el corazón llorando, sufro tanto al despedirme, he guardado tu retrato, y me tengo que marchar. Con esta canción te digo, que no vuelvo nunca más. Morenita linda, lo que yo te amé. Nadie me lo quita porque lo guardé. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. Morenita linda, lo que yo te amé. Nadie me lo quita porque lo guardé. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. Morenita linda, lo que yo te amé. Nadie me lo quita porque lo guardé. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. A ver un poquito de chile esta orquesta. Oh, 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 oh. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. Morenita linda, ese amor lo sé, y lo que he sufrido lo disimulé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y se nos va la chancha! Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo Porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo Bueno, un saludo es para el amigo allá, Juan Carlos Rayer, ¿eh? También para Ana Michel, para Estela Dalinger Para de mi pueblo allá, Mario Ernesto Pairoc Y para Andrés Nicolás Recer La chancha se va pa'l maíz Y se nos va la chancha, se nos va pa'l maíz Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo Porque dice que la chancha va a tener lechoncito Federico Jorge Schneider ya no hace más chorizo Porque dice que la chancha va a tener lechoncito Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz Lo estará bailando Martita Pasoni allá en San Martino Che, la prima hizo chorizos allá, eh Marta o no El amigo Bundle Viva la cerveza El gringo polaco, eh Se lo estamos dedicando a Raulito, eh Saludos para Juan Lucas Lazarito ¡Eso! ¡Adiós! Y este tema se lo dedicamos a la colectividad alemana de la República Argentina ¡Eso! 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 Bueno, vamos a mandarle un saludo muy grande a Omarcito Yencle Está un poquito embromado, pero anda ahí, este... Con algunas nanas, che Saludos grandes para Omar, eh Un muy feliz cumpleaños para... Gonzalito Martín Kindenknecht, allá de Neco Chea ¡Qué alegre está el baile de los Primoche! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamo! ¡Vamos! 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 Pero con contacto a personas, que le님 Jesús y de qué saccer, los salido a suiver la宮a9, Robo de cCO- CARS��, que elelo social, finalmente la pensando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo está el día allá en Huataché Soraya? ¿Hace frío? ¿No hace frío? El baile estaba muy lindo pero quedaron todos borrachos y se van para la casa. Los musicantes ya tocaron y bueno ahí estábamos, ya nos vamos para las casas. Bueno ahí estaban los primos, qué alegre estaba el baile. ¿Qué le dices? 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 Al verlos marcharse me he desesperado, quisiera alcanzarlos pero me he quedado Ojitos azules como alejandrinas, quisiera volar como golondrinas Cruzar por los aires, por montes y valles, hay corazoncito, por Dios no me falle Me quedo llorando, tu te vas muy lejos, porque yo soy pobre y no somos parejos Te mando un suspiro, que llegue a tu mente, para que te acuerdes de mi eternamente Ojitos azules como alejandrinas, quisiera volar como golondrinas Cruzar por los aires, por montes y valles, hay corazoncito, por Dios no me falle Los alegres del sur van letitín, mientras sea soltero ¡Hop! ¡Hop! ¡Oh, está! ¡Hop! ¡Oh, está! Mucho frío nos dice Claudia, allá en Santa Fe. La verdad que me parece que está haciendo frío en todo el país. Saluda a toda la familia, Claudia. ¡Gracias! 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 Barumbis, tú pese a un pie Al ne lice, oh al ne lice Tú vayst, no ching, libe, no pie El mejor mueble de Algarrobo al menor precio En Expo Algarrobo siglo XXI Mesa para televisor, cuna funcional, dormitorios Camas de una plaza, petit muebles, espejos Mesas de computación, mesas de comedor, medidas especiales, sillas Toda la línea de muebles de Algarrobo en Expo Algarrobo siglo XXI Chiclana 491, Chiclana Esquina Villarino Bahía Blanca, todos la conocen como la boutique del camionero Pero usted siempre recuerde que su nombre es Tapicería Ideal Ideal para el camionero que quiere a su camión Reformas de butacas originales Pasadas con flecos, cortinas de parabrisa Y todos los accesorios para que su camión siempre luzca mejor Tapicería Ideal Estación de servicio Rodovía, ruta 3, kilómetro 6, 96, Bahía Blanca Si vas a comprar muebles, hacelo en Expo Algarrobo siglo XXI Si quieres tapicer tu camión, anda a verlo a mi papá En Tapicería Ideal Yo te lo recomiendo Escuchá Alemania Canta y Baila por Internet En nuestra página www.alemaniacantaybailaradio.com Lleva Alemania Canta y Baila en tu celular Bajando la aplicación en Google Play o Play Store Alemania Canta y Baila Grupo Astral, el baile de los pajaritos Mercado de los pap Chu ghosts Canta y Baila en tu celular Canta y Baila Altyazen Música Y vamos con el gringo polaco y estas polquitas Música 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 ¡Gracias! 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 Saludos para todos los que están escuchando la radio, nos dice Raulito y también la Beba, el Leonor Bus. ¿Somos primos lejanos, Leonor, no? Sí, seguro que sí. Bueno, buen día, buen fin de Parabositota, tu linda y numerosa audiencia. Un abrazo nos dice Beba y Pepe Brown desde Punta Alta. ¡Arriba, arriba con esa portita! ¡Vámonos! ¡Arriba, Castelli! ¡Arriba, Castelli! ¡Eso! ¡Muy bien, eh! ¿Dónde llevamos? ¡Ariza, za! ¡Hola, primo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi primo Roberto? Roberto Burgos, un saludo grande, che, para toda la familia. Hace tiempo que no nos vemos, Roberto, eh. Hola, ¿cómo estás? Mirta Beatriz Charmine. Hola, José. Buenos días, buenos días. Mirta, ¿cómo estás? ¡Hola, amigo de General H! ¡Vamos! ¿Quién nos dice el primo che? Tenemos que juntarnos, ¿cierto, eh? ¡Vamos! 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 ¡Y otra huesita! ¡Vamos! 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 ¡Che! Ciudad de Córdoba, maravillas alemanas. ¡Vamos! ¡Hermoso tema! Y seguimos recordando éxitos a través de maravillas alemanas. Cuántos recuerdos nos parejas a través de este estilo musical. ¡Vamos! 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 Maravillas alemanas en sus 27 años De forma ininterrumpida, de trayectoria musical Te sigue haciendo bailar ¡Desea! Hermoso recuerdo A través de un espectáculo musical El saludo grande para la prima ya en Alpachini Y otra vuelta Alejandra Hola, ¿cómo estás? María Alegre Buen día, José ¿Cuál tiene que estar en la red de Punta Alta? Bueno, muchas gracias Saludo grande para la prima ya en Alpachini Es así Así, así, ¿eh? Ciudad de Córdoba Hola, amigas y amigos ¡Vamos, vamos para la aldea! ¡Cuando es domingo, che! ¡Están tocando los inmigrantes! ¡Op, sí! ¡Op, sí! Ven, 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 ven ¡Santo! 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 ¡Bailando, bailando! ¡Eso! Me cuentas que no lo quieres, como me has querido a mi Que una llovista de hielo, el tiempo hizo de ti Paloma de raúmo vuelo, ven yo te daré calor Ven a volar a mi cielo, corazón a corazón Quiero tenerte esta noche, jadeando te quiero ver Quiero sentir en mi cuerpo, tu agitación de mujer Voy a asambrarme la voz Expo Algarrobo siglo XXI les ofrece Todo en artesanías de Algarrobo Lámparas colgantes, veladores, relojes, tablas piseras, bandejas Perrecheros de pared y pie y mucho más Amplia línea en cerámica Y gran variedad en cactus Expo Algarrobo siglo XXI, siempre el mejor mueble al menor precio Expo Algarrobo siglo XXI, horario corrido Visítenos en Bahía Blanca, Chiclana 491, esquina Villarino En el Facebook como Expo Algarrobo siglo XXI Alemania canta y baila FM 107.1 Se va un paso doble Y gringo polaco Hola, ¿cómo estás? Josécito Freire desde la Rata, Regueira Un saludo grande, José Española, Españolita Manojito de Cabeles El tiempo de Vals Los Reales Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás Donde hacerlo de siempre es volver a empezar Donde el mundo se para y te observa girar Es tiempo para el tiempo para el tiempo de siempre es tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire un violín es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, 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 sin parar de bailar Tiempo de vals, tiempo de vals, tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar, sin saber si te dejo o me dejo llevar, es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo de vals, tiempo para abrazar, la pasión que prefieres y hacerla girar Y elevar, se violenta como un huracán, es tiempo en expirar Hace un ratito pasé Ciudad de Córdoba Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de vals, tiempo de vals, empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo para ti Ahora lo programo y te lo paso, Josécito Cómo no vamos a hacer un pedido del amigo de allá Rey del Vés de Dargueira, eh Bueno, muy bien Un cerdito simpático y contento, no sabía lo que le iba a pasar En eso vino un alemán baquiano y le dijo ¡Te voy a carnear! Club Germano del Pueblo San José Coronel Suárez se prepara con todo Se viene la gran fiesta de la carneada 2018 ¡Qué propuesta gastronómica, por favor! De entrada, rusa con fiambres caseros Morcilla blanca, negra, salame, queso de chancho Llorizo seco, jamón crudo y bondiola Calentito, llorizo hervido con ensalada Carne de cerdo y carne de vaca y papas al horno ¡Riquísimo! Postre helado y canilla libre de vino, cerveza, gaseosas Whisky, caballito blanco, fernet y champagne toda la noche Y para mover, la presencia estelar del Grupo Astral Y además una noche colmada de sorteos Décimoséptima fiesta provincial de la carneada Presentada por Asociación Cultural Germano Argentina y Alemanes del Volga Sábado 18 de agosto a las 9 de la noche En el Club Germano Argentino de Pueblo San José Contacto para venta de tarjetas 02926-1540-4899 Bueno, ahí estamos, otra vez con Ciudad de Córdoba Por otro conjunto, ché Para José Cito Freite, para toda la familia allá De Tarragueira, ché Vamos para Tarragueira, decíanlo Hola Gonzalito, Martín Quíndegres, ¿cómo estás? Saludos grandes, muy feliz cumple Me dice Gonzalito, saludos de los alemanes de Necochea Bueno, muy bien ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo estás? ¡Mario Alegre! ¡Buen día, José! ¡Buen fin de semana desde Punta Alta! Bueno, muchas gracias ¡Igualmente! Música Que variación, che Jeje Para los que les gusta la tarantina Y para como vamos Enganchado de Chavamé Tarantina y Chavamé Todos juntos Bueno, muy feliz aniversario Me dice Mirka que mañana Es el aniversario de nuestra ciudad Feliz aniversario General Hacha General Hacha Creo que Tiene más años que Santa Rosa, ¿no? O me equivoco Creo que iba a ser capital en algún momento Y vamos con esa tarantelita La reraspa, sí señor Para sacarse el frío, che Para los amigos italianos Para, para, para ¿Qué quiero tomar? Para, para, para ¿Qué quiero tomar? A ver cómo se ha dicho a mí Ahí estamos, eh De tarantela, Chavamé ¿Qué te parece? Eso Allá en campo Allá en campo De corriente Frente a un nariz Corrodeo En grido Un toro pampa Clava en la tierra Sus guampas Insultando En mi amor Entre investida La guampa La pezuña Que levanta El polvo Que va hacia el cielo ¿Cómo era que de poesía? No me acuerdo Que va hacia el espacio Que va hacia el aire Y va hacia el damage Se busque A la valled Obradao De tuBob Que va your Que va allá No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y ves Que va hacia elexplor No me acontece Buenísimo, faltó Zapucay no más Saludos para Noeli X Saludos para el mundo Polver Vamos, vamos, vamos A ver cómo es esto Los apodos Golpito de los apodos Grupo Solar A José le dicen, el de patadura A Jorge le dicen, le dicen el piloto A Raúl Fletero y a Juancho la Baca A Pablo el Oso y a Julio Mosca Muerta ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A Simón le dicen, le dicen el matrero ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? En mi pueblo se enojan y algunos andan contentos A Pedro lo llaman, lo llaman la tortuga A Julián la Zapa y a Adrián o cara de Mula Que a Turo lo llaman, lo llaman la guinea A Mario Pelusa y a Ariel la Polvadera ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A Eduardo le dicen, le dicen cara de toro ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? En mi pueblo se enojan y algunos andan contentos Y con esos apodos tenemos A Chuchi, a Matu, a Caballito ¡Eba! ¡A José le dicen, el de patadura A Jorge le dicen, le dicen el piloto A Raúl Fletero y a Juan Cholavaca A Pablo el Oso y a Julio Masca Muerta ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A Simón le dicen, le dicen el matrero ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? En mi pueblo se enojan y algunos andan contentos Y nos tenemos a Walter como el papi El gordo, ruso, pitucalito y cachufla ¡Chuchi! A Pedro lo llaman, lo llaman la tortuga A Julián la zapadilla, ya no cara de mula A Arturo lo llaman, lo llaman la guinea A Mario Pelusa y a Ariel la polvadea ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A Eduardo le dicen, le dicen cara de toro ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? En mi pueblo se enojan y algunos andan contentos Y a Luguito le dicen el fientero La señora de Tío Federico, Grupo Estrán ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? ¡Suscríbete al canal! 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 Y se termina la ranchera Con los reales Muy feliz cumple a Raúl Jorge Raúl Siquela Feliz cumple Jorge Otro más de nuevo Muy bien Expo Algarrobo siglo XXI Les ofrece Todo en artesanías de Algarrobo Lámparas colgantes Veladores Relojes Tablas piseras Bandejas Perrecheros de pared y pie Y mucho más Amplia línea en cerámica Y gran variedad en cactus Expo Algarrobo siglo XXI Siempre el mejor mueble Al menor precio Expo Algarrobo siglo XXI Horario corrido Visitenos en Bahía Blanca Chiclana 491 Esquina Villarino En el Facebook Como Expo Algarrobo siglo XXI Y vamos con el gringo polanco Y ya despacito nos vamos yendo Jesús Y así comienza Este enganchado popular Con el gringo brillante Y ya despacito nos vamos yendo Les recordamos que este programa Lo pueden volver a escuchar en Youtube También queda en el Facebook Ahí parece que no quiero volver a escuchar El próximo sábado daremos un programa similar Si Dios quiere A bailar, a bailar Hola, hola José, buenos días Saludos a toda la audiencia Buen programa Feliz sábado Eso y sigue nomás Muy bien Che Bueno, ahí estamos Y la chancha se va por el mar Federico porque estar verde no hace más chorizo Porque dice que la chancha se le puso en compromiso Federico porque estar verde no hace más chorizo Porque dice que la chancha va a tener lecho Y despacito nos vamos Ay, ay, ay La chancha se va pa'l mar A fin de septiembre de ahora en Tanque Jane Buen fin de semana para todos Los quiero mucho Gracias por tanto cariño Cuiden a la familia Chau, 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 chau La chancha se va pa'l mar Federico porque estar verde no hace más chorizo Porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso Federico porque estar verde no hace más chorizo Porque dice que la chancha va a tener lechoncito Ay, ay, ay La chancha se va pa'l mar Ay, ay, ay La chancha se va pa'l mar Ay, ay, ay La chancha se va pa'l mar Ay, ay, ay La chancha se va pa'l mar Y sigue nomás ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Ey! 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 Esquina Villarino Todos los sábados por FM Top 107.1 MHz Bahía Blanca A las 9 de la mañana Deutschland Sing und Tanz Alemania canta y baila Juegos, adivinanzas y la mejor música alemana Sábados Deutschland Sing und Tanz Alemania canta y baila Aquí finaliza otro programa de Alemania canta y baila Nos despedimos de todos ustedes Hasta el próximo sábado Chau